... Mira, un tío se acaba de dar a la fuga delante de ellos Sí Un tío se acaba de dar a la fuga delante de la policía A la fuga, a la fuga, sí Se acaba de escapar, mira, van detrás de él ¡Ah! ¿Lo está grabando? La hostia, ¿lo está grabando? ¡Uff! Mi madre ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!